Tuve una vida muy dura El camino es muy angosto, enemigos y socios, aquí es donde anduve Lo digo en pocas palabras, yo pide los soundtracks que decían el chuve El tren hay pez y cerveza, sentado en la mesa, era muy tranquilo Era el portal a pechera, charola de guerra, era muy distinto Desafiando el pacto y el miedo, como abren el fuego, sin quemarse Y ahora el chino sin consuelo, el maíz fue el cheyo, compadre Javi El virus entró en acción, el fuego detonó, pero era muy tarde El primero fue el pelón, después cayó el chuve y también el franqui Pólvora lleno en su mano, y ya le temblaron cada vez su carga Pero entre el fuego y la gloria, perdió mi pistola, la última batalla En mi sangre traigo raves, serán de los andras, quería respetarlos Querían manchar su memoria, con falsas historias para besitarlos Fuiste escolta personal, compañero real, buenas y malas La verdad fue mortal, seguir a las lluvias de las metrallas No olvidar a mis amigos, ese sacrificio que hicieron por mi Con mi vida yo les pago, mejor ya trabajo, no puedo pedir Las cosas están muy mal, las voy a arreglar, con sangre y con plomo Fueron y serán gente, lo afirma por siempre, un maguito gordo Mis hijos pueden decirle que siempre los quise llevar de mi mano Que su padre fue un gran hombre, que escriba mi nombre sobre un obituario Ser escolta fue mi vida, con pila y contina, que eso no lo duden Nos vemos en otra oficina, abajo o arriba, se los dice el chuve Música Música Música